Con su caja en tiempo... Mi nombre es González Gladys Marcela. El lugar donde vivo se llama El Molino. Sé hacer peleritos, sé hacer las otras telas a jergas que le dicen ustedes, pero esas las hago menos, hago más peleros que cualquier otra cosa. También les digo que lo aprendí de mi madre. Era muy jovencita, sí, tenía como 14 años, más o menos. Pero me gustaba hacer las cosas esas. Y lavo la lana. Primero y principal le doy una media lavada como para que salga un poco la mugre. Y después lo hilo. Y después lo vuelvo a lavar al hilo ya cuando lo tengo listo. Y ahí hago la tela. Ese telar es donde hago la jerga, los ponchos ahí, con la pala. Todo eso. Yo hago todo el trabajo completo. De acá es muy poco lo que utilizo para teñir con algún monte, así. Y de ahí compro tinta para teñir. Ya no tinta, sino anilina, porque ya la tinta que sabía venir ya no viene. Y cultivamos cebolla, ajo poco porque no lo utilizamos mucho. Y de ahí ponemos el maíz. Sembramos un zapallo. Y vivo con mi esposo. Trabajamos con los animalitos. Yo es cierto que trabajo hasta tarde a veces y me distraen mucho. Es lo que me distrae. Porque yo voy al pueblo así y si no tengo mi trabajo es como que me aburro. Me gusta, me gusta mucho hacerlo. Porque de eso vivo yo. Yo no tengo pensión, nada. Me compran así, gente que me encargan de portesuelos, qué sé yo. Hay un hombre que siempre dice, por ahí me han encargado peleros. ¿Tenías alguno? Y bueno, yo les digo, sí, sí tengo.